Nos encontramos en este momento en el centro del adulto mayor del distrito 4, ubicado aquí en el barrio La Morita Petrocaja, en la V49. Estamos con los servicios, ahora hemos traído una brigada de vacunación de todos los esquemas, tanto para niños, adultos, para todas las personas, y obviamente también para el tema de las personas con adulto mayor. Hemos aprovechado la oportunidad para traer también pruebas de antígeno nasal que tenemos ahí en las fueras de la subalcaldía. Hemos traído un equipo también para las personas que de repente, antes de hacerse colocar la vacuna, puedan salir de la duda de repente y hacerse una prueba primero. Aprovechando que iban a venir también estas brigadas para traer otro tipo de pruebas, como pruebas de chagas y otras atenciones para los adultos mayores.